...del vestuario. ¿A dónde vamos, Guido? Bueno, esta es una de las imágenes del día. Brian Fernández jugando en reserva en Colón de Santa Fe con cinta de capitán. Talleres y Colón. El partido ha terminado uno a uno. Pero esta es la imagen. Brian Fernández jugando al fútbol. Marcos, otra vez. Guido, el placer de saludarte. Así es. Después de aquel 2 de febrero, que fue lo último que pudimos ver de Brian Fernández en cancha, en lo que fue derrota de Colón, por supuesto, por la Superliga frente a Banfield en Santa Fe. Hoy de vuelta se pone la casaca del sabalero, en este caso la suplente. Bueno, lo pudimos ver a Brian Fernández. Completó los 90 minutos. Cinta de capitán, haciéndose cargo, por supuesto, de todas las pelotas paradas. Incluso una asistencia de él fue el gol. Un córner. Hay que decirlo que primero probó un córner con la derecha, después uno con la zurda. Terminó viniendo el gol de Colón del empate, el gol de cabeza de Román Barreto sobre el final del partido. Un Colón que lo buscó, que jugó con uno menos en buena parte del segundo tiempo y que al final lo empató. Talleres no lo pudo liquidar, pero como ustedes bien decían, la imagen, seguro, Brian Fernández de vuelta jugando al fútbol. Bueno, ahí estamos viendo el gol de Talleres con 40 enganches por la derecha del desborde. El cabezazo va a venir flotado al segundo palo para... El tanto de la T. ¿Cómo? Mientras vemos el empate de Colón, ¿cómo anduvo Brian? Bien, hay que decirlo, por supuesto. Clarificando todos los caminos del ataque de Colón. No entró mucho en juego en el primer tiempo, después sin duda se fue asentando con el pasar de los minutos. Insisto, habilitando, tuvo buenos remates en el segundo tiempo. Casi bien el empate, en ese momento hubiera sido transitorio, de un remate de él, después de un rebote. Y bueno, por supuesto, haciéndose cargo de todas las pelotas paradas, de los tiros libres y también de los córneres. Insisto, poniéndole picante, sin duda, a la pegada. Y después de una caricia de su botín zurdo vino el tanto del empate de cabeza de Colón. Bueno.